ya estamos de nuevo en la misma casa en cancún este va a ser nuestro último destino antes de separarnos ya llegó el momento de la despedida aquí en el aeropuerto de cancún listo para despedirnos uno nunca se da realmente cuenta qué tan grande es el aeropuerto de cancún y ahorita veo que está gigante feliz de poder continuar con mi proyecto también al mismo tiempo ya traigo el bronceado hay ya disfruto un montón estoy lista nunca hemos venido en carro en nuestro propio carro al aeropuerto de cancún y si está muy grande no había como 10 carriles con un chino de estacionamiento 5 terminales guau ahí está viva robús como te sentí mancini esto benísimo porque pero con la niña quiere decir no porque porque hace frío allí llueve y tú que necesitas más sol un poquito de vez en cuando se va a cargar las pilas pero ahora ya cargaste suficiente pero esto se marcha enseguida rápido como lo hemos estado anunciando en los previos vídeos este viaje en algún momento nos íbamos a separar con aysha y nancy ya que ella le va a dar continuidad a sus proyectos artísticos y yo y mi padre vamos a continuar solos un viaje por méxico entre padre e hijo y luego estratégicamente nos volvemos a encontrar de nuevo con nancy y aysha antes de salir de cancún tenemos que arreglar dos cosas en tulum se me había destruido el dron porque cayó al agua pero muy amablemente ven el esposo de súper hoy me prestó su drone él aún no se encontraba en tulum me lo prestó un amigo de él que lo tenía guardado en casa nosotros para poder continuar con el viaje necesitamos un drone para poder hacer esas tomas aéreas que tanto me gustan hacer así es que primero vamos a por un nuevo dron y luego le regresamos a ven el tron que me acaba de prestar porque acaba de llegar a cancún con holi aquí está la tienda de dejote ahí ya tenemos el dron ya podemos arrancar no no es cierto tengo que entregarle el dron a ven ahorita me comunico con él a ver dónde nos vamos a encontrar pero fíjense estamos en esta plaza comercial en la cual nunca había estado solo vine por lo del dron y está gigantesca en la zona hotelera de cancún y es literalmente una isla ahí delante está el mar entra aquí forma toda una isla con todas las tiendas que buscas pero nosotros ya conseguimos a lo que venimos vamos a cerrar este ciclo aquí en cancún y arrancamos ya que queremos salir hoy día llegamos al lugar donde se están hospedando ben y holly que bonita que bonito garcito escogieron para su estadía aquí y aquí tengo ambos drones que ya no voy a usar ben y holly que el mío porque yo no lo voy a usar no como crees ahora ahora me voy a llevarlo las baterías te van a servir muchas gracias amigo este lugar es muy especial para ustedes porque es sumamente especial porque aquí a 50 pasos hace cinco años y un día ben y yo unimos nuestras vidas en matrimonio qué lindo qué lindo quiero decirte que la dicha de conocerte cambió mi vida es algo inexplicable realmente eres mi sueño hecho realidad no hay más en fondo de hecho donde ves todos esos palitos creo que era un muelle un beso para los cinco años y que sean muchos más aunque no hacemos muchas colaboraciones siempre estamos en contacto y son muy amigos nuestros entonces siempre es un gusto verlos en esta ocasión vinieron a celebrar el aniversario el aniversario entonces qué suerte y gracias por prestarme el dron ¿Estás listo para continuar? ¿Ya? ¿Nos manifestamos ya? ¡Que mentuitosa! ¡No es que ellos nos aclararon con él! Nancy y Aisha solamente se llevaron lo mínimo para que puedan viajar ligero por el momento nosotros estaremos trasladando todas las pertenencias de Aisha, de Nancy hasta encontrarnos pronto de nuevo ya aquí en casa estamos cargando nuestro equipo de cámaras de dron para ya poder salir y que todo el equipo esté funcional y para poder usar hay que empaquetar todo esto muchas gracias al Airbnb que nos dejó estar más tiempo aquí y desplazar un poco el check-out Nancy bien linda me preparó todo así bien obvio para que no me falte nada para meter en la camioneta ya empieza la aventura entre padre e hijo ¿cómo estás tú pa? empieza ya empezó hace tiempo ya ¿no? bueno ya empezó hace tiempo ahora pero ahora estamos solos estaba pensando anteriormente un poco digo mira a mi hijo como maneja ¿cómo ha aprendido el código de él? ahora es el momento de hacer un viaje como lo estamos haciendo el futuro no está cierto no sabemos cómo vayamos a evolucionar tanto yo con la familia como tú con tu salud y la vejez entonces ahora es el momento de hacerlo el viaje van a ver otros viajes pero tal vez no en carro viajando por todo México tal vez en avión y al tener el hotel arreglado y cosas más confortables sí sí es más cómodo pero a mí me encanta también viajar así por carretera porque es prácticamente como mejor si conoce un país y México tiene muchos puntos para conocer y vivirlos estoy seguro en unos años voy a ver estos vídeos y digo que padre que chido viaje hice con mi padre lo mismo me va a pasar a mí yo cuando en mi momento es que esté solo allí en España a ver los vídeos los vídeos antiguos eh recordar los viejos tiempos mira estas nubes que hermoso Cantu Nilkin Cantu Nilkin parece medio ruso el nombre este ¿eh? parece medio ruso Cantu Nilkin o sea muchos de los lugares yo tampoco los conozco es la primera vez que realmente estamos viajando por el estado de Quintana Roo entonces mi padre quiere más playa, quiere más sol no le sobra con el bronceado que tiene ahorita mismo así es que vamos a un lugar muy bonito ya llegamos al pueblo y de aquí tenemos que agarrar un ferry Chiquila aquí está el puerto hola que tal oye una pregunta al ferry para subir el carro no pueden pasar carros ah no pueden pasar carros tiene que quedarse en un estacionamiento ah sí y ustedes cuánto cobran 24 horas 24 horas y nada más llévate todas las cosas de valor ¿qué tienes de valor? es el bolsillo y esta camisa también fíjate que le he dado sobra madre mía sí que hay gente aquí eh sí eh estoy impresionado muchos tienen la misma idea ¿no? que nosotros esto es el otro y éste estacionamiento está lleno de carros ¿no? si 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 lleno 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 bien 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 ahí ya llegamos al pueblito donde vamos a sacar ahora nuestro equipaje lo que nos vamos a llevar a la isla Bambinos, ¿estás pronto para la aventura? Pero primero vamos a echarnos un taquito de lo que sobró anoche De la taquería, de lo que nos llevamos Mira esta carnita asada Mmm, bravo Mancini De quesito Tenemos tortillas también Oh la la ¿Me sentiste el rato? Ah, sí, de perro ahora, sí Acaba de tomar este electrolinito Es como un pelopá Disculpe lo mierda ahora ¿Qué sabor te dio esto? Yo nada más escuché Estaba escraga y traga Sabe un poco dulce, pero bueno Después veo ahí doc, doc Dios tía Este es el electrolinito para perros Para Bambinos Siempre viajamos con el electrolinito Está bien para él Ni le gusta Bambino, Bambino Bambino, ¿quieres? No No le gusta Bambino Quítalo me lo enseñes si quiere Qué bueno, es que eres un manchín Sí, seguro Electrodex es para perros No son nada baratos estos Este costó para perros Electrolitos 35 pesos ¿No quieres? No ¿Y a ti si te gustó? Sí, la voy a ir Yo me llevo todo a esta Y esta aquí Vamos rumbo al puerto que tienen aquí Para agarrar la lancha, el ferry, el barquito Lo que sea Para llegar a la isla de Holbox Llegamos al puerto y hay como dos empresas de barcos Que manejan para Holbox Aquí Esta es la primera y esta es la segunda Y se turnan para que no vayan al mismo tiempo Entonces como que hay un ferry cada media hora que te va a Holbox Y Holbox no está lejos Se puede apreciar desde aquí la isla Oye pa Hice una tontería ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mayor tontería que beberme yo la bebida de bambinos? Pues ya ver ¿Qué pasó? Bueno, tal vez sí es mayor tontería ¿Qué? El hotel que reservé está en Chiquilita del otro lado, no en la isla Entonces el hotel que tenemos está del otro lado O sea, no está en la isla Y ahora tenemos que buscar un hotel o algo aquí en la isla ¿Y aquí ahora no encuentras nada? Lo único que veo ahorita mismo es un hostal con camas literas ¿Pero y qué duerme? ¿Más gente en la habitación con nosotros? Sí, como de 6 o 7 No, no, no Que no, joder, que no quiero yo compartir habitación con nadie Pero vamos a ver el hostal, ¿cómo está? Tres días en un hostal así, no jodas Si quieres caminamos y miramos Ay Dios mío, qué hijo así Estamos caminando desde el puerto al centro Para ver si encontramos un lugar que acepten mascotas Yo me quedé ahorita mismo justo sin pilas en el celular Así es que tampoco puedo checar en internet donde podríamos hospedarnos Entonces vamos a la antigua, ¿no pa? A la antigua, ¿cuál es la antigua? Caminando y preguntando Joder, yo el puto bolso este pesa la hostia Esto parece el oesteamericano, aquí hay más polvo ¿Qué hostia llevas aquí? Que pesa tanto, joder ¿Quieres que lo lleve yo? Dame, dame Quita, 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 anda Cargo yo todo y ya andas tú tranquilo ¿Eh? Pero que me sabe mal, vas tú también ahí Haciéndote fuerte jugando sé que pesa yo Me dejes un rato la bolsa No, que yo puedo, tranquilo El oesteamericano está bien, ¿no? Corta las pistolas por aquí Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Tenía una disponibilidad? A ver, solamente compartida sería Yo no voy a pegar loco ¿Por qué no vas a pegar loco? ¿Por qué no? Yo creo que no se sentiría muy a gusto a mi padre No, pienso que no Eso es para... A los jóvenes que les gusta todo No les importa nada La verdad es joven también, ¿no? Sí, pero para otra cosa Ahí en fondo se dice que se renta algo Aquí, casa, whole, half for rent ¿Estás rentando aquí arriba? ¿Estás rentándola acá? No, ah, los puertos de acá Sí Parece que sí, aquí en la tienda puedo dar ¿Cuánto están rentando aquí arriba? Por noche Sí, por tres noches ¿Cuánto nos lo dejarían? 850 por noche para dos personas ¿Para dos? ¡Oh, aire acondicionado! ¿Cómo ves, pa? Puedo ver, otra cosa ya ¿Eh? Ya me estaba esperando Digo, me cago en 10 ¿De dónde me va a meter esto a mí? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás aquí? Acabo de entrar No sé, estoy sudado Pero tenemos que compartir esta cama Bueno, es igual ¿Vamos a la playa o quieres ducharte? Yo voy a duchar ¿Qué voy a duchar ahora? Pues yo sí me quiero duchar Porque estoy muy sudado Qué bueno que a ti también te dejan entrar ¿No quieres bañarte, pa? ¿Para qué? Para refrescarte ¿Vamos a la playa ahora? ¿Vas a refrescarte un poco? Vamos a la playa Te vas a sentir mucho mejor Bañate Oye, dale, que no voy Que voy a mojarme en el mar Bueno Oye, pa, yo siento que nos estamos quedando Como en un motel Porque mira Aquí hay todo un espejo Para que nos vean ¿Por qué no queremos un espejo Viéndonos dormir? ¿Por qué? Yo qué sé Nunca lo he tenido Mira, un espejo También hay un espejo Sí, ¿no? ¿Por qué? Qué bonito, sí Para que te enjabonas bien todas las partes Sí, sí ¿Por qué crees, pa? Pues para qué chingar Pues vamos Pues es como un motel Así como que de pareja Es para que vayan a hacer el amor Y se ve en el espejo, ¿no? Y me importa Que no duermo ninguna litera de esas Y punto Uh, sí Eso Está muy rico Yo estoy para tumbarme en la arena Y quedarme ahí clavado Clarín, clarín, clara, clarín Es una cosa diferente De lo normal Bambino Bambino Aquí, Bambino Una, dos Está caliente, caliente el agua ¿Está bueno o no? Está caliente Cinco veces se lo he dicho ¿Pero está bueno o no está bueno? No la he probado No la he probado ¿Está bien? ¿Es bien que está caliente? Está bien de sal Grande Mancini Salud ¿Y qué pediste? La piña colada Aquí vamos a estar unos días Para que pueda editar estos videos Porque sí estoy atrasando Y está pasando muchas cosas Así es que Quiero estar a par con la aventura Miren esto Es el atardecer La vista que tenemos Una piña colada aquí Y la sonrisa ¡Suscríbete al canal!